...supera las 350 mil pruebas a las y los ciudadanos y que eso nos ha ayudado a dar una contención efectiva dentro del manejo de la pandemia y también en materia de seguridad Coahuila invirtió más de 1.400 millones de pesos el puro cuartel militar o el regimiento de Acuña costará a los coahuilenses más de 480 millones de pesos pero con eso Coahuila quedará blindada en la parte norte, centro, en la comarca lagunera y sobre todo también en nuestra colindancia con Nuevo León y Tamaulipas en la región sureste con eso culminaríamos ya la construcción de cuarteles y de bases militares Coahuila es de las pocas entidades que tiene un blindaje hacia la vecindad de nuestros estados y tiene una razón de ser nuestra ubicación geográfica que es muy rentable dentro de la proyección en materia económica y sobre todo en la promoción de empleo también es apetecible para el trasiego de la droga y por ende nuestro estado requería blindarse que se hace en la laguna en la frontera en piedras negras Acuña en manantiales en carbonífera en centro desierto y hoy Coahuila cuenta con cuarteles militares en todas y cada una de sus regiones somos uno de los estados donde existe mayor número de elementos del ejército hoy también de la guardia nacional aquí en Coahuila dentro de las bases militares regimientos y cuarteles que hemos construido habitan más de seis mil elementos del ejército cuando se nos lleva en otra parte por alguna necesidad que tiene México en otra entidad federativa al menos tenemos tres mil y somos de los estados que tiene mayor número de elementos del ejército mexicano pero gracias a la coordinación que tenemos nosotros con la Secretaría de la Defensa Nacional hoy también Coahuila amanece con buenas noticias no llega otra no llega otra no llega otra